¿Qué tal mis amigos? Saludos, bienvenidos a otro video de CompuCheck, donde reparamos computadoras de auto, le hacemos prueba de banco, resolvemos falla, ¿sale? Bien, pues ahora vamos a ver un Stratus 2004, 2.4 del motor, les voy a mostrar así a lo rápido, cómo saber si una computadora no sirve, qué tenemos que ver en el tablero, cómo detectarla, si la computadora no sirve y el proceso que tenemos que hacer para determinar o para sentenciar la computadora, ¿sale? Esta computadora es la original del vehículo, esta computadora nosotros la pedimos prestada, no está programada, también les voy a mostrar el proceso de programación, bueno, nada más para que emprenda, nada más para que encienda el motor, no la calibración como tal, sino nada más la programación para que pueda prender el vehículo, ¿sale? Entonces, pues vamos al carro, chéquense de primero. Esto es lo que tienen que ustedes que ver primero. Cuando ustedes se encienden el switch, en el tablero, tiene que oírse, en el tablero, se tiene que ver reflejado el check engine, el testigo y movilizador se tiene que prender y apagar, y con el oído ustedes tienen que escuchar que se activó la bomba, voy a encender el switch, chéquense. Es con la computadora que sí sirve, pero no está programada, ¿sale? Se escuchó la bomba, se prende el check engine, se prendió el inmovilizador, se apagó y luego se prendió, esto quiere decir que la computadora no está programada, ¿sale? Ahí va otra vez. ¿Y dónde está el check engine? Está truqueado, ¿ah? Nunca prendió. Este carro trae truqueado el check engine, yo pensé que sí lo traía, pero lo trae truqueado. Pero esa es otra cosa que ustedes tienen que ver, el check engine en estos vehículos. Y no lo trae, lo trae truqueado. Ok, bien, vamos a cambiar la computadora. A ver, compañero, aviéntate el cambio de la computadora, por favor. No voy a cortar para que vean que es el proceso continuo. Nosotros previamente, pues ya desarmamos aquí, le quitamos una lámina que va aquí para tener el acceso más rápido, para no hacer tan largo el video, porque a quitar y ponerla con la lámina ahí sí se tarda un poco más, el acceso está un poco incomodón. Esta es la computadora original, ¿sale? Ahí está puesta. Vamos al carro. Chéquense ahora cuando una computadora no sirve. Pero no se escuchó la bomba. Sí se prendía el testigo inmovilizador y no se escuchó la bomba. Aparte, yo lo tendría que escanear. Yo lo tendría que escanear para ver si tenemos acceso. Chéquense. Me voy a ir a genérico rápido para que vean que no hay acceso. Auto escanear. Aquí el escáner está buscando el protocolo. Rápido me voy. Este carro nos lo trajeron de un taller. Ah, y otra cosa. No boost y se prende todo el cuadrante. ¿Ya vieron? Esto quiere decir que una computadora no tiene reacción. Y busca y busca el escáner. Busca y busca y busca. Me dijo el camarada que me lo envió mecánico. Que llevaron uno de llaves. Porque dudaban de la llave. Porque se prendía el inmovilizador. Pero no es la llave. Ahorita les voy a enseñar. Y busca y busca. Y no encuentra. Y no encuentra. No encuentra. No encuentra. No encuentra. ¿Sale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y le da la vuelta. Y le da la vuelta. Y le da la vuelta. Y no encuentra. No hay acceso. ¿Sale? Ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar otra vez la compu. Para que vean que sí entra con esa computadora. A ver, compañero. Bueno, aviéntatelo otra vez. Esa es la computadora original. Ahora vamos a poner la que conseguimos prestada. Pero aún no está programada. Sale. Ahí está puesta. Perfecto. Vamos. Ahora. Para que vean. Chéquense. No sé si se alcanza a escuchar la bomba. Ahí está. No tuvo acceso con el escáner. Con la otra. Ahí va. Se escucha la bomba. Se prende el testigo inmovilizador. Pero luego se vuelve a prender. Pero miren. El cuadrante. ¿Cómo se ve? ¿Ya vieron que es diferente? Ya marca el kilometraje. No dice no bus. Y ni se ve todo el cuadrante. Ahora. Vamos al escaneo. La va a buscar el escáner. La computadora. Ahí está. Ya entró. Y bien rápido. ¿Sale? Hay un código. Le pongo OK. Vamos a leer el código. Ya no más por dato extra. Ahí está. Tensión alta en el circuito del calefactor de sonda Lambda. Este tiene un problema en el carro. ¿Sale? Bien. Entonces. Este. Esta llave no está programada. Ahorita les voy a mostrar. El proceso. De cómo checar. Cómo sentenciar ya una computadora. Yo a lo rápido. Pues conseguí una. Porque tengo la facilidad. Pero que ustedes no tengan la facilidad. Este. Esto se tiene que hacer. Sí o sí. ¿Sale? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que checar las alimentaciones de la computadora. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar. Cómo. Cómo este. Ay, mero. Porque esto es bien importante. Me han llegado camaradas. Que truenan. Que truenan las. Las cejitas de este. De estos. De estos conectores. Ahorita les voy a mostrar. Cómo quitar. Estos conectores. Sin. Sin tronar estas cejitas. ¿Sale? Y una vez para que prenda. Acá también. Mi chalán. Ok, chalán. Que verlo. Ok, discípulo. Chéquense cómo se tiene que hacer. Con mucho cuidado. Con mucho. Fíjense cómo lo hago. Yo empiezo de este lado. ¿Sale? Empiezo de este lado. Con una puntilla. Con mucho cuidado. Se checaron. Volteamos. Nomás en lo que levanta la cejita. Este es un trabajo. De. De cirujano casi casi. ¿Sale? Con mucha paciencia. ¿Ya vieron? Estas cejitas son las que se vuelan. Y ya después no agarra bien el conector. Así como vieron que lo hice. Así lo tienen que hacer ustedes. Con una puntilla. Ok. ¿Por qué la intención? ¿Por qué la intención de llegar aquí a este conector? Porque en este conector. Trae todas las alimentaciones. Obvio. Ustedes tienen que checar. Primero. Los fusibles. Yo eso no lo hice. Ni se los mostré. Porque pues eso básicamente es de principiantes. ¿No? Es algo. Este. Básico. Checar los fusibles. Pero si todos los fusibles están bien. Podríamos tener un problema en la circuitería. ¿Sale? ¿Qué vamos a checar? Alimentaciones. Señoras y señores. ¿Sale? Vamos al diagrama. Lo voy a tratar de hacer lo más rápido que se pueda. Y lo más corto. Para que vean que. Este. ¿Cómo es el proceso? De sacar una falla de este tipo. De sacar una falla de este tipo. Déjenme acomodo. No le voy a cortar al video. Lo que pasa es que estos casos. Pues ya casi casi no lo sabemos nosotros de memoria. Porque dominamos esta marca. Ok. Aquí en el diagrama. Aquí en el diagrama estamos viendo tierras. ¿Me pones la power scan? Por lo tanto. Tierras. Tierras. Tenemos que checar. Tierras. 9 y 18. ¿Sale? ¿Qué más? Voltaje. Que le llegue este voltaje. Al 12. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Start. Bueno. Este va a ser el Start. De hecho aquí dice. Ignición fuse. Este. El 29. Cavidad 29. Cavidad 5. El otro diagrama. Cavidad 5. Y este. 14. ¿Sale? Muy bien. Este es el Auto Shoot Down. Tenemos que checar estas alimentaciones también. 4. 4. Esta también la tenemos que checar. ¿Sale? 11. Ok mis amigos. Este. Pues aquí ya. Entonces. Yo aquí ya. En un papelito. Pues anoté las alimentaciones. Como ya se las mostré en el diagrama. 11, 12 y 29 son voltajes que tenemos que tener directos a la compu. Tierras 9 y 18. ¿Sale? Aquí ya las tengo anotadas. Chéquense. Chéquense. Es lo que voy a hacer. Checar las alimentaciones directas a la compu. Esto es prioritario. Necesitamos desarmar aquí porque ya aquí estamos bien seguros. ¿Se ve la power scan? Ahí está. Ok. Perfecto. Entonces es 11. Aquí van a ver ustedes un numerito. Está muy pequeño. Cuentan del 1 al 10. Del 1 al 11. Digo 1 al 10. 3, 11, tierra. Prendemos el switch. Por favor compañero. Prendemos el switch. 11. Ahí está. 12 y 29. Ahí está. Los 3 voltajes están. Las 2 tierras. 9 y 18. Ahí está. ¿Sale? Entonces. Ustedes ya cuando oigan. Ya apagamos el switch. Ya cuando hayan checado las alimentaciones de la computadora. Como les había comentado. Pues primero son los fusibles. Para los rápidos. Si es un fusible fundido. Lo cambiamos. Y si queda. Pues bueno. Si no. Esto es lo que hay que hacer. Para determinar. Para saber si la computadora está dañada. Entonces. Con esto. Para mí. Esta computadora. Se va al cielo de las computadoras. Le damos la bendición. Vamos a tratar de. A ver si se puede reparar. Son poco reparables. Estas computadoras. Más bien. Son intercambiables. Pero estas computadoras. Ya casi no hay. Son algo caritas. Por el tema de la escasez. ¿Sale? Pero. Pues. A mis amigos. Les muestro el proceso. Ah. Todavía falta decirles. Cómo se programa. ¿Va? Ok. A ver compañero. Instálame la computadora. Que está buena. Ustedes. Esto es nada más. Para saber si enciende. ¿Verdad? Obvio. Vamos a necesitar. Un escáner. Acá mi compañero. Va a ser el. El tema de la. De la programación. Ok. Vamos a. Vamos al carro. Vamos a entrar. Vamos a abrir el switch. Ya sabiendo que esta computadora. Si tiene reacción. Que vamos a hacer. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle. El. Número. BIN. Eso es lo único. Que hay que hacer. Hay que sacar el número BIN. Ahí. Te lo dejas. Lo voy accesando yo. En lo que te traes el número BIN. Hay que ponerle. Número BIN. Pero. Esta parte. Pues también ya. Chéquense. Ahorita el carro. Esta. Este. Nada más. Esta inmovilizado. Pues. Esta inmovilizado. Pero ya hay reacción. Ya tenemos acceso. Ahorita. Que voy a hacer. Pues voy a accesar. A la computadora. Hay. Perdón. Pues. Tratar de grabar y. Ponerles todo el. Panorama. Se pone algo difícil. Pero bueno. Lo hace uno. Para compartir los conocimientos. Yo lo hago así. El auto escaneo. Selección manual. A lo mejor esta parte. Si me voy a tardar un poquito. Pero. Quiero que vean. Como se hace. Este es un equipo. MS 906. Ya lo tienes el. El. Te lo dicto. Ah me lo dictas. Ah ok. Permítame. Mi compañero. Mi compañero ya me lo va a dictar. Es un 2004. Permítame. Este. Compañero. Es un Stratus. Sebrin. Diagnóstico. Unidad de control. Nos metemos a transmisión. Motor. Nos vamos a meter. En este escáner va a decir. Malfunction. Pero son. Funciones especiales. Sale. Le vamos a poner. Check Bin. La función permitirá leer y escribir el bin. Ok. Este bin es. Este bin es válido. Presione ok. Para cambiar el bin. Presione cancelar para salir. Este bin es el que trae la computadora. Que nos prestaron. Nosotros le vamos a poner el bin. Que debe de llevar el carro. Echámalo compañero. Uno. B de bueno. Uno. B. Tres. B de lado. Tres. D. N de lado. L. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. X. Termina en cuarenta y cinco. No. A ver. Cuarenta y seis X. Es que aquí. Cuatro N. Cuarenta y cuatro N. Treinta y cuatro N. Treinta y cuatro N. Dieciséis. Dieciséis. Cero tres. Cero tres. Dieciséis. Ahí está. Entonces aquí lo que vamos a hacer es presionar ok. Ok. Exitoso. Escape. Ok. Entonces ahorita vamos a apagar el switch. Un momento. Unos segundos. Vamos a prender otra vez el switch. Y en teoría debería de encender ya el vehículo. Vamos a prender otra vez el testigo inmovilizador. Ahí va. Igual se prende el testigo inmovilizador. Y ya no se prendió porque ya trae el bin correcto. Sale. Lo echamos a andar. Ahí está. Ahí está. Si lo hubiéramos echado a andar. Si hubiera prendido con el inmovilizador. Sin el bin correcto. Pero si hubiera apagado a los dos segundos. Se me olvidó mostrárselo. Pero eso es lo que hace. Entonces es lo único que hay que hacer. Para cambiar el bin. Digo para que prenda. Cambiar el bin de otra computadora. Este. Ya. Ya en temas de calibración. Este viene siendo el número de calibración. Para el vehículo correcto. Si trae GR. Si trae EVAP. Si trae otro tipo de sistemas. Hay que meterle la calibración correcta a esa computadora. Para que nos jale para este vehículo. Pero eso ya es un tema. Con un equipo. Para poder accesar a la agencia. Y ese rollo. Sale. Bien amigos. No me despido. Si no hasta alegro. Trabajando. En esta noble profesión. Que es la electrónica automotriz. Difícil. Pero bonita. Muy satisfactoria. Hasta el próximo video señores. Saludos.